Los hombres del poder de República Dominicana Además, no se pierda el suplemento de abogados Que en esta edición cuenta con un contenido sobre el Poder Judicial Donde entrevistamos a los principales líderes de la Suprema Corte de Justicia El Tribunal Constitucional y las tres fiscales más poderosas del país Ya lo sabe, todo esto y mucho más en el Power Issue La edición de septiembre de Revista Mercado